Seis estudiantes y una docente procedentes de universidades extranjeras vienen realizando un intercambio en nuestra universidad a través del programa Criscos. En ese contexto, el Dr. Javier Lozano Marreros, rector de la UNJBG, se reunió con los integrantes de la delegación que provienen de universidades de Bolivia, Argentina y Ecuador para ofrecerles una cordial bienvenida, así como el apoyo correspondiente durante su estadía. Los estudiantes David Paillo, Raquel Tiquia, Marcelo Choque, Roberto Chiri, de la Universidad Técnica de Oruro de Bolivia, Gunnar Barrios de la Universidad Privada Domingo Sabio y Rocío del Valle, de la Universidad Nacional de Salta de Argentina, iniciaron su intercambio académico el mes de abril y permanecerán en nuestra ciudad durante el primer semestre académico en las escuelas profesionales de agronomía, medicina humana, ingeniería civil y educación. A ellos se suma la docente Andrea Miniguano de la Universidad Nacional de Chimborazo de Ecuador, quien realizó un intercambio docente en la Escuela Profesional de Historia.